Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, vamos a probar una partida en solitario aquí en pisos Madre mía la de peña que hay La de peña que hay y no tengo arma No hay nada tío ¡Eh! ¡No! Me cago en todo tío No, no, no La ha pillado ya, la ha pillado ya Me cago en la leche Vamos a ver si encontramos algo Si no estamos jodidos Pues sí, estamos jodidos No, por si acaso ha bajado No tengo piña, tío ¡Uh! ¿Qué hace? ¿Quién dispara? ¿He disparado a alguien, eh? No tengo nada de material, eh Os pico ahí un poco Esto no te da nada Me da muy poquito ¿Para que le tumbo al edificio? Pues, pues Como se entretenga Lo que tenga ahí arriba Se lo tumbo, eh Bueno, no me tiramos un buen rato Vamos Lo que pasa arriba te lo voy a tumbar nos quedan 3 paredes 5 paredes 5 paredes y se los tumbo es que hay peña por todos los sitios me queda nada es que como va a pensar que le voy a tirar el edificio entero no puede pensarlo, pero ahí está Dios mío, Dios mío que me he picao el edificio entero mamma mía bueno, pues nada ha salido bien, que es lo importante pues acaban de tumbar el tocho vamos para allá vamos a recargar el chupusil que no tengo apenas munición y a ver si podemos poder cargarlo vamos a recargarlo vamos a recargarlo vamos a recargarlo ¡Vamos! ¡Vaya partida, tío! ¡Vaya partida! Llevo 5 así con la tontería, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y tengo 6 de 4 encima, bien, bien, bien ¡Vale, vamos! ¡Loteamos esto! ¡Vaya comienzo de partida, tío! ¿En serio? ¿Eh? ¿El 6 de 4? Sería del otro a lo mejor, no sé Bueno, pues vamos a picar si es un poquito por aquí Bueno, pues nos hemos llevado unos cuantos Para el tiempo que he perdido Ahí picando el edificio Pero la verdad que no se ha venido bien todo ese material, ¿eh? Increíble, tío El comienzo más Más random que Que he hecho nunca, ¿eh? Vale, pues no sé si hay algunos más Sí que puede ser Sí que podría ser que Que quede gente, ¿eh? Pero es que se han dado Claro, pero es que hemos tardado mucho ¡Eh! Pues la hemos dado aquí Y está aquí dentro Tío, los T4 ¿En serio? Qué chetada, macho Qué chetada, ¿eh? De verdad Pues a ver Yo creo que esto está limpio ya Madre mía No creo que quede mucho más No, mira Vamos a pillar el cofreche de bajos y eso Pero ya digo Esto creo que está limpio Vaya inicio en pisos, ¿eh? Brutal Lo raro es que no haya muerto El del edificio ese que se lo hemos tumbado entero Suelo empezar Que no haya muerto de la caída, ¿eh? Porque Estaba alto, tío Vale Podría tomarme el El botiquín y eso Pero paso Sí, nos vamos para Vamos al parque Porque es que si no voy a tirarme aquí media hora Vale Salimos bastante bien de material Y de loot, ¿eh? Así que Yo creo que esto ya está limpio, ¿sí? Lo único en Franco, sí En Franco me vendría bien Bueno, tenemos T4 A ver Cómo revientan ahí, de verdad Es flipante, macho Pues a ver Como no vengan de Del parque Paso de bajar a por ese cofre La verdad Si no vienen del parque Tendremos que ir hacia Retail o Salti O algún sitio de esos Tengo dos saltos, ¿eh? Así que Me parece que vamos a usar uno Así voy más rápido, tío Que si no me tiro media hora para Para llegar donde está la gente Pues sí que parece que tengamos Alguien por aquí, ¿eh? Poca cosa, la verdad A ver Parece que han venido por aquí Y se habrán metido en pisos A ver si he salido Y habrán entrado por ahí ¿Qué hago? Paso otro salto Y me meto en... No, es que para allá Para allá estamos mal Tenemos que... Sí, tenemos que quedarnos por aquí Pues mira, voy a revisar el parque A ver Mira, por allá está cayendo un drop Vamos a revisar si es el parque A ver si sale alguien Pero no creo, ¿no? No creo que vengan del parque ahora Ahora han revisado hace rato Es raro que Todas estas construcciones Sí, parece que... Que vayan a pisos Pues... Pues no sé A ver, podemos esperarlos Por la izquierda Sí, a ver si vienen de pisos Yo qué sé Es que me tiraré ahí Un buen rato esperando Hombre, seguramente Vayan llegando a pisos Pero es que tampoco Van a quedarse ahí todo el rato, ¿no? Toda la partida en pisos Mira Aquí tenemos a alguien En el parque Vale Que lo he visto reventar ahí Algo Así que vamos a por él Nos entretenemos con este Y después ya, pues Veamos si viene más gente Aquí viene Vale, pues Mira, me voy a quedar aquí Me tomo el mini Tenemos un poquito más esos No sé si lo he pillado todo No El franco Me lo llevo Y vale Pues esto Ahora cambiamos A ver si puedo Ah, sí Perfecto Vale Pues... Me voy a meter justo en el centro Y que vayan viniendo Porque es que si no No pillo a nadie, ¿eh? Es un poco más peligroso Quedarte ahí en el centro Porque en el momento Que llega uno Llegan dos o tres más Pero bueno Así por lo menos A ver si encontramos A alguno A alguno de otro Voy a tomarme todas Ahí se voy a tope Voy a tomarme todas Estas setas A ver Vale, tenemos Otro por aquí Y así por lo menos Tenemos un poquito más de escudo Y nos asomaremos Y al estadio Por el estadio Sí que es fácil Que vengan De pisos O los que hayan Venido de túneles Y eso A ver si viene alguien ¿No? Bueno Me estaba reventando Con los T4 La construcción entera Se han pillado el cofre ese Que no lo había pillado yo Bueno También puedes dejar cofres Muchas veces así Pues sí, míralo Y así Ver si ha pasado Alguien después ¿No? Se ve que había visto Alguien, ¿eh? Ay, qué manía Joder Se ve que había visto Alguien por ahí Porque estaba apuntando Muy fijamente Y creo que lo he visto Bueno, vamos a looter A este Lo bazooka también Pero el bazooka ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Compaero ¿Qué te ha pasado? Qué susto se ha llevado, ¿eh? No debería de haberme tocado Me la ha jugado Me la ha jugado un poco ahí Nos ha quitado algo de Mira, me voy a tomar Hasta el botiquín Así por lo menos No debería de haber dejado Que me diera ningún tiro Y así por lo menos Teníamos más Más escudo, ¿no? Vale, pues Vámonos Sí, vámonos hacia allí Que Viene alguien por detrás Pues mira Y aquí también tenemos peña Vale, vale, vale Se anima Se anima a la partida Vamos Ahora los veo Y detrás tenemos a otro, ¿eh? Que hay que estar atentos también Debería de reventar Al de detrás primero Pero bueno Vamos a por estos Que son dos Y si matamos a los dos aquí Vale A ver, es que queda Queda el otro por aquí Uf Uf Me ha dado cual pelo, ¿eh? Me ha dado cual pelo, macho No sé si tengo hogueras No Pero está el cofre de arriba Podríamos intentar pillarlo No sé si No sé si Está bajando No sé si 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 Vale, calma Pues, vamos ya Uf ¿Cuántos C4 hay? 7 C4, tío, uf Me van a espillarlos Pero es que Tenemos que salir de aquí, eh Yo creo que teníamos otro por debajo, pero No tengo yo muy claro ¿Esos, todos esos son setas? Ah, no, son cosas Mira, me voy No sé si se ha tirado por ahí Botiquín Esto no está ni luteado, eh Vale, a ver ¿Me tomo el botiquín o qué? Si, ¿no? Si puedo pillarlo, macho ¿Qué pasa? No me lo tomo, vale No, porque viene la tormenta ya ¿Cuántos quedan? 6, vale Vamos a reventar a unos cuantos aún Pero creo que deberíamos de Subirnos a A la montaña esta ¿Aquí hay más luz? Claro, ¿no? He muerto por aquí varios, eh Vale, vamos a tope de De ladrillo y de madera, eh Así que Puedo construir sin miedo No sé si está aquí O ha subido O... O qué hago Vamos a meternos dentro, eh Aquí estamos fuera Él está fuera Él está fuera Este también está fuera A ver, tenemos un montón de setas aquí Debería pillar alguna que otra Y así por lo menos Tenemos más escudo, ¿no? Lo que más que nos venga este por arriba No, no viene Vale, aquí estoy más alto que él Así que Uf, me ha jugado un poquito Me ha jugado un poquito solo, eh Me duele No están las cosas, tío De este, tío Solo tenía eso, no puede ser Ahí Está muy alto Este sí que no me fío yo Un pelo No me fío un pelo Y necesito curarme, eh Vale No sé si es el mismo O es otro, pero Creo que voy a meterme Aquí dentro de la casa A ver si está la máquina Esa que hay No, la máquina está fuera La normal Se están dando, creo, eh Se están dando por aquí Más alto, sí Tengo un salto más Uf, si hay setas aquí, tío Voy a tomármelas todas, eh No tengo vendas Así que, pues, al menos No sé que no me fío de este de arriba No he llevado a Zoka Sí, no me fío un pelo Luego, luego ya vendremos A ver si puedo reventar a los dos Y después ya Nos quedaría el de arriba No sé, no me fío de arriba Va a morir, va a morir Lo sabía que iba a tirarnos Por eso me ha bajado, macho Que no me ha llegado un pelo de ese A ver si hay... No hemos hecho bien, no hemos hecho bien Ahora mismo no sabe ni dónde estamos Y solo queda él, ¿eh? El problema es el bajota, tío Estamos ya dentro del bajota Necesito un botiquino o algo Necesito un botiquino o algo, tío A ver si ese de antes A ver si el de antes ¡Ah, que estás aquí! ¡Uf! ¡Uf, uf! Se tiene que estar curando Ya nada, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está Vamos ya ¡Qué partida, tío! Brutal, ¿eh? Brutal Desde comienzo Al final Es que hemos ido bastante a saco, ¿eh? Nos hemos llevado 14 Pero hemos ido a saco Con saltos ¡Madre mía! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa ha estado! Me ha gustado mucho, ¿eh? Es que desde el principio La hemos liado en pisos Hemos tumbado el edificio ¡Madre mía! De verdad Con los T4 también Hemos metido cada T4 increíble Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!